de la identidad y la prima, que es un 13% del valor del lote. Venta de viviendas contemporáneas, con financiamiento mediante la banca privada. Puedes reservar tu lote con 15 mil empiras. Visita nuestras oficinas en Barrio La Cruz, contigo a Barbería Los Primos. O comunícate con nosotros al 8975-7207 o al 3183-8514. Residencial, el portal de Belén. Somos tu mejor opción. La Corporación Municipal de San Lorenzo y su alcalde, Elmer Hortés, continúa trabajando por el bienestar del municipio. Por eso, paga puntualmente tus impuestos mismos que son retribuidos en obras. Hemos contribuido en el deporte, la educación, mejoramiento de calles primarias y secundarias, mejoramiento de instalaciones, ayudas a los más necesitados, contribución con iglesias y muchas obras de razón social. Al pagar tus impuestos, estos son manejados con transparencia. Corporación Municipal de San Lorenzo, trabajando por un San Lorenzo mejor. Elmer Hortés, alcalde municipal. Bufete, Burgos y asociados. Atendido por el abogado, Lenín Enrique Burgos Arce pone a su disposición sus servicios profesionales en asuntos civiles, penales, laborales, mercantiles y otros. Asesoría legal en elaboración de escrituras públicas, traspaso, carta poder, divorcios, entre otros. Bufete, Burgos y asociados. Seriedad, eficacia y profesionalismo. Estamos en San Lorenzo, en el barrio El Centro. Consultas al celular 3377 9079. Bufete, Burgos y asociados. Siempre con actitud positiva y perseverante. La Corporación Municipal de San Lorenzo y su alcalde, Elmer Hortés, continúa trabajando por el bienestar del municipio. Por eso, paga puntualmente tus impuestos mismos que son retribuidos en obras. Hemos contribuido en el deporte, la educación, mejoramiento de calles primarias y secundarias, mejoramiento de instalaciones, ayudas a los más necesitados, contribución con iglesias y muchas obras de razón social. Al pagar tus impuestos, estos son manejados con transparencia. Corporación Municipal de San Lorenzo, trabajando por un San Lorenzo mejor. Elmer Hortés, alcalde municipal. Elmer Hortés, alcalde municipal. Y sobre todo, salir adelante. Hoy, un día lluvioso, un día de muchas bendiciones. La lluvia es bendición para muchos agricultores, para muchos también, empresas camaroneras. El agua es una bendición. Y por lo tanto, hay que dar gracias a Dios. Enviamos saludos a todos nuestros amigos que nos ven en Europa, especialmente en España, en Francia, también en Estados Unidos. En todos los estados de Estados Unidos, que nos envían siempre su mensaje. Quiero agradecerles por estar pendientes siempre, todos los viernes. A nuestra amiga allá en Uruguay, que siempre también no se pierde nuestros programas. Y especialmente acá, en nuestro país Honduras, en el departamento de Valle y Choluteca, donde llega la señal de esta prestigiosa empresa televisiva, que es Telesur, Canal 33. Y usted lo puede ver por cable Tigo, en el Canal 57, Cable Color, Canal 94, Arcovisión, Canal 33. Y en las redes sociales de nuestra página, Leninburgo, Balance Informativo y Telesur. Es un programa que se está orientado. Su objetivo primordial es, en la parte cultural, histórica, rescatar nuestra historia, fomentar el arte, fomentar la poesía, el canto. Tenemos ya más de seis años de estar acá, llevándole grandes personajes también. Porque el objetivo es traer personajes con historias de superación. Historias marcadas por el positivismo, marcadas por la perseverancia. Para que usted, joven que nos está viendo o adulto, vea que muchas personas triunfadoras en la vida lo han hecho con mucha actitud positiva y perseverante. Así que hoy tenemos un día muy especial, porque hoy voy a compartir cámaras con una persona a quien yo aprecio mucho y he admirado mucho. Y que ya días hemos tenido, pues, ya planificado este día para poderlo tener acá en nuestro programa y poder dialogar con ella y poder nosotros tratar de fomentar la parte de la amistad, la parte del compañerismo. Porque eso es muy importante en la convivencia, tanto como convivencia entre amigos, convivencia entre compañerismo de trabajo, porque eso es importante. Entonces, hoy tenemos acá una persona muy especial, una persona que sabemos que ha luchado en su vida junto a sus hijos. Pero, ¿por qué el objetivo de traer personajes? Por lo mismo, para darles a conocer a ustedes historias, historias de superación, historias de perseverancia. Hemos tenido acá alrededor casi de 100 personas, personas de diferentes estatus, de diferente color político, porque también en eso no lo fundamentamos. Mi programa no mezcla la parte política, no somos amarillistas, nos centramos siempre en la parte cultural, la parte histórica y, sobre todo, traer grandes hombres y mujeres acá al estudio con sus historias de superación. Porque muchos jóvenes piensan que las cosas caen del cielo. No, muchas cosas se ganan con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Es así que hoy vamos a presentar nuestro gran personaje de nuestro pueblo y es la licenciada Ena Noemí Triguero Medina. Bienvenida, licenciada, a nuestro programa. Gracias, abogado. Es un placer estar compartiendo con usted este momento tan importante en mi vida. Gracias por invitarme a su programa, abogado. Algo muy elemental, dijo usted, previa a mi participación, de que somos personas perseverantes, ejemplos de ese espíritu de superación que queremos inyectar en cada uno de esos jóvenes, que se den cuenta que no hay límites de aprendizaje y que el éxito se alcanza a través del esmero, de la dedicación, de la entrega para salir adelante y de alguna forma actualizarnos. Bueno, y quiero decirle que eso es bastante importante, más usted y yo que manejamos jóvenes y que muchas veces le inculcamos esa actitud hacia ellos, porque yo siempre le digo a mis televidentes de que el maestro es fundamental, porque nosotros más que todo hacemos crecer más el espíritu de los principios y valores en el niño, pero la verdadera escuela está en la casa, que ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Muy bien. Es uno de los temas donde hoy los hijos quieren mandar a los padres, a los profesores y todo. Hoy el tema que tocamos es de que en la casa se enseñan los valores, a no robar, a no mentir, en la escuela se enseñan matemáticas, español, ciencias naturales, pero eso lo vamos a tocar adelante. La mística de nuestro programa, licenciada, es saber quién es nuestro invitado. Muchos la conocen por Ena, otros la conocen por Noemí, muchos la conocen por Triguero, muchos la conocen, bueno, ha trabajado en algunos lugares, pero quién es Ena Noemí Triguero, dónde nació Ena Noemí Triguero, quiénes fueron sus padres y dónde inició su preparación académica. Bueno, soy originaria propiamente de Tegucigalpa, nací pues un 14 de febrero de 1962. El Día del Amor. El Día del Amor y de la Amistad, yo creo que por eso me caracterizo, ¿verdad? Por ser una persona bastante sociable en ese sentido, me gusta brindar, eso es muy importante, la amistad que muchas veces pues los alejamos de ellos y eso es muy primordial para tener buena salud mental. Mis padres, pues con mucho orgullo, mi querida madre, María Luisa Medina Montalbán, a quien pues la admiro, a pesar que ella no está físicamente conmigo, ¿verdad? Pero para mí, mi mami fue un ejemplo, un ejemplo de disciplina, un ejemplo de perseverancia, de entrega y luchó porque nosotros pues nos hiciéramos profesionales. Así mismo, pues mi padre de origen salvadoreño, José Aníbal Trigueros, un señor humilde, ¿verdad? Él se dedicaba bastante a lo que era la zapatería. Sin embargo, mi padre, bueno, tengo hermosos recuerdos de él. Todas las tardes allá en la esquina de la cafetería Lux, allá en Comayagüela, él se sentaba, ¿verdad?, a hacer su trabajo, a limpiar zapatos, a lustrarlos, a costurar zapatos, por cierto, y no se le quitaba ese gran hábito a mi papá de comprarme un cono, un cono de chocolate, ¿verdad? Siempre lo recuerdo a mi papá y cuando paso por esa esquina de ahí, de una de las dependencias del Banco Central, solo me acuerdo de mi querido padre, ¿verdad?, que lamentablemente pues no conviví mucho con él, ¿verdad?, a raíz de la guerra de Honduras y El Salvador, una guerra montada, sabemos, ¿verdad?, que cubría algunos intereses económicos de ciertas élites. Sin embargo, pues lo recuerdo con mucho amor y cariño a mi padre y a mi madre en especial. Bueno, nació en Teus, pero usted toda su vida ha vivido en Nacaome. Así es, mi mamá en sí vivió 25 años en la ciudad capital, ¿verdad?, cuando Tegucigalpa pues todavía se alumbraban con Candil, ¿verdad? Y luego mi mamá me decía, ¿verdad?, que a mi papá le gustaba escuchar bastante las emisoras de Cuba, ¿verdad?, era seguidor de Fidel Castro en aquel entonces, ¿verdad?, entonces le decía, Aníbal, por favor, apaga ese radio, le decía, porque te van a escuchar y en una de esas te van a tildar como comunista, porque en aquel entonces el comunismo era bastante pegado, era como que sancionado, ¿verdad?, por las mismas políticas de los gobiernos de esos entonces. Luego mi mamá, pues, a raíz de que fallece una hermana de ella, regresa a la ciudad de Nacaome, donde ella era originaria, ¿verdad?, muy reconocida a mi viejita por la sustancia de garrobo, ¿verdad?, ella tuvo ese negocio de bebidas alcohólicas y con mucho orgullo le digo, profe, a pesar de que ella se dedicó a esa actividad, siempre tuvo la delicadeza que cada uno de nosotros, las hijas, no estuviéramos encima, como dicen, de los clientes, ¿verdad?, porque ella decía, no, yo me esmero por vender, por vender carne asada, su gallinita que era muy sabrosa, por cierto, su garrobito, que nadie lo voltó a hacer como ella lo hacía, ¿verdad?, y luego, pues, me decía, no, me van a ayudar hasta cierta hora, ya lo demás me toca a mí, porque siempre ella cuidaba nuestra imagen, y eso, pues, se lo debemos a ella, lo que somos, se lo debo a esa señora que ya no está conmigo, pero que realmente la amo, ¿verdad?, y sé que el señor me la tiene en un lugar muy especial. Ahí vamos a ver la fotografía de ella, ahí el hermano Joaquín lo tiene, y recuerdo que la tribu Lenca hizo una canción, va a beber, a beber, a beber. La sustancia del garrobo, oiga, doña Luisa, se apúrese, mi amiga, bien bonita, recuerdo que la compuso Chico Sorto, ¿verdad?, ahora se encuentra él en los Estados Unidos, y fue muy famoso, mi mamá, pues, en ese sentido se proyectó bastante, era un negocio donde propiamente, pues, no era frecuentado, ¿verdad?, como decimos nosotros popularmente, por ciertas personas que podían interferir en la imagen del negocio de ella, ¿verdad?, siempre se identificó como un negocio muy particular, así ella es mi madre, ¿verdad?, María Luisa Medina Montalbán, ¿verdad?, mi mamá, ahí, pues, recuerdo que veníamos en ese entonces de Ojojona, ¿verdad?, previo, hace como tres años, fuimos a Ojojona, compartimos esos momentos con mi mami, luego regresamos ahí a Tegucigalpa, y es ahí un mall, un mall La Cascada, donde nos tomamos esta fotografía, ¿verdad?, ahí está, ahí está mi viejita, ¿verdad?, y a los nietos, ¿verdad?, así es, está Rafael Aníbal, ¿verdad?, este, en Aide, ahí, pues, ellos dos son hijos de Aníbal, de Aníbal, de Aníbal, ¿verdad?, saludos ahí a nuestro amigo Aníbal, a Tegucigalpa, sé que nos está viendo, así es, mi hijo, pues, que siempre, pues, ha sido un orgullo para mí, todos mis hijos, abogados, ¿verdad?, siempre les he inculcado ese, ese espíritu de perseverancia, yo creo que nosotras las madres debemos de enfocarnos, de que independientemente las adversidades que se pueden encontrar en la vida, no debemos de desmayar como madre. Su mamá le enseñó mucho eso, ¿ahí está? Así es, ahí está, mi viejita, recuerdo que ahí estábamos en la Copa Dorada, por cierto, fíjense, sí, sí, ahí estuvimos, estaba cumpliendo años, por cierto, mi mamá en ese entonces, y tratamos de que ella, pues, se sintiera bien, y que sobre todo, pues, se sintiera, como quien dice, no descartada, porque generalmente nosotros los hijos caemos en ese error, que a nuestros ancianos padres los marginamos, ya los mandamos a un cuarto más alejado, ¿verdad?, del nuestro, y eso no debe ser, ¿verdad?, nosotros debemos de tener en mente que lo que llegamos a hacer es gracias por ese esfuerzo, esa dedicación de nuestros padres, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos entonces la mamá de la profesora Noemí, una señora muy, sería como un personaje folclórico dentro del municipio de Nacaome, recuerdo mucho que hablaba Roy Emilio Mejía, Ajá, sí, el profesor Roy, sí, el profesor Ramón Gallardo, El profesor Ramón Gallardo, sí, sí, recuerdo, yo lo recuerdo, fuimos buenos amigos con ellos, y están en los brazos del señor, así es, y tenían una buena opinión, y ¿sabe qué es lo más importante?, que uno nunca debe olvidar de dónde viene. Así es, eso creo que es muy fundamental. Ni tampoco sentir vergüenza de nada, no hay que sentir orgulloso de todo lo que... Exactamente, abogado, yo pienso que nosotros... Solo le voy a pedir una cosa, porque nosotros tenemos años de conocer, profesor, dígame, hombre, me encanta el profesor, y yo como le digo, profesora Noemí, profesora... Gracias, profe Lenín. Correcto, ahí me gusta. Sí, sí, yo sé que usted me ha inspirado bastante confianza, me ha dado ese espacio, ¿verdad?, para que yo pueda conversar libremente con usted, tanto en el campo laboral como personal, ¿verdad? Sí. Hemos conversado anímicamente, hemos entrado en algunas controversias. Es normal. Sin embargo, seguimos adelante, ¿verdad?, como equipo de trabajo en nuestro centro educativo. Bueno, hablamos ya de su mamá, una personaje folclórico en Nakaome, todo el mundo la conoce. Así es, sí. Yo sé que lo conocemos. Pero, ¿Ena Noemí Treyeros, cuándo inicia su preparación académica? Sí, este... como mi mamá tenía ese espíritu de superación, recuerdo que en aquel entonces, en Tegucigalpa, cuando ella vivía, ¿verdad?, me mandaba a recibir clases, yo recuerdo, dando un profesor particular, fíjese, que por cierto, de esas personas ya están un poquito desaparecidas, ¿verdad?, en el sentido que, bien educado, tengo un buen recuerdo de ese profesor. Luego, pues, cuando venimos aquí a Nakaome, entré, ¿verdad?, me matriculó en la Escuela Francisco Morazán, ¿verdad?, de la ciudad de Nakaome, donde, pues, cursé mi primaria, seguidamente, hubo un espacio en mi vida que yo no quería seguir estudiando, sino que más bien quería ser, este, confeccionista, de... Ser vestido. Exactamente, ¿verdad?, pero en concreto, no pude, porque, bueno, de repente el Señor ya le tiene a uno, ¿verdad?, definido, qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer uno en la vida. Luego, pues, estudié en el Instituto Terencio Sierra, ¿verdad?, donde pasé mi ciclo común en aquel entonces, ahora tercer ciclo, y posteriormente, gracias a las amistades que a mi mamá siempre, pues, la respaldaban, recuerdo que ella me consiguió una beca, ¿verdad?, con el coronel Cristóbal Díaz, que en ese entonces estaba en la Fuerza Armada mandando, ¿verdad?, eran gobiernos de facto en ese entonces, ¿verdad?, y me consiguió una beca y estudié en la Escuela Normal de Vianmada, ¿verdad?, y ahí me gradué de maestro. En España, escuela normal. Exactamente. Pero antes de entrar a esa parte, ¿recuerda usted algún maestro?, porque me encanta platicar, preguntarle a mis invitados si recuerda algún maestro, ¿para qué?, porque yo sé que tengo muchos amigos televidentes maestros, y que vean de que siempre el maestro incide en los alumnos para poder, ¿sí?, para poder uno aspirar. Yo recuerdo a mi maestro de primaria, que con castigo, pero me enderezó en el buen camino, ¿verdad? Así es, sí, sí. ¿Usted recuerda alguno de esos maestros? Sí, en primaria, me recuerdo de la profesora Zoyla Dubón, ella se encuentra en los Estados Unidos, luego en el Terencio Sierra, ¿verdad?, me recuerdo bastante del profesor Mario Cardona, conocido como Mario Topoca, así le decíamos, ¿verdad? Eseñoramente. Exactamente, y también del profesor José Ángel, el profesor Shángel, más conocido como profesor Shángel, ¿verdad?, profesor Tino. ¿Le inspiraban a usted, le decían? Sí, bastante, a cada momento me decían, Trigueros, usted tiene bastante capacidad para seguir adelante, y creo que eso pues me inyectó, ¿verdad?, a ser perseverante, a dedicarme con ese amor propio hacia el estudio, porque tengo un alto concepto de lo que es el estudio, ¿verdad?, los conocimientos nos dan poder, ¿verdad?, nos dan hasta la sabiduría para podernos conducir en este diario vivir. Así es. Bueno, entonces, hay maestros que inspiran, compañeros maestros, sigamos inspirando a nuestros alumnos, nunca dejemos de motivarlos para que sigan adelante, porque eso es importante y es parte fundamental de nosotros, los niños muchas veces de este tiempo pues hay que motivarlos para que continúen adelante. Bueno, para los amigos que nos están sintonizando ahorita en nuestro programa, Dialogando con Personajes del Pueblo, contamos hoy con la presencia de la licenciada Ena Noemí Triguero, un gran personaje de nuestro pueblo, del departamento de Vallen, especialmente de Nacaome, maestra de generaciones, administradora también de generaciones, madre, hija y una mujer autodidacta. Ya nos ha comentado que nació en Tegucigalpa, pero desde muy pequeña pues vino acá en Nacaome, estuvo en su centro educativo Francisco Morazán, ¿verdad? Así es, en mi primaria. Francisco Morazán, su primaria, su educación media en el Instituto Terencio Sierra. Y hoy nos va a hablar la historia como maestra. Tenemos unas fotografías ahí, como profesora, estudiante y también como maestra cuando empieza. ¿Usted le encantaba el magisterio también? Pues fíjese que le voy a ser sincero, ¿verdad? A mí me han gustado bastante las matemáticas, ¿verdad? Y yo decía, no, yo quiero ser en aquel entonces, perito mercantil y contador público. Tal vez dejamos esa foto ahí un momentito, hermano. Sí, sí. Esa es la foto. Cuando yo estoy en Viamada, ¿verdad? Ya estoy, bueno, estaba en primera, es normal en ese entonces, ¿verdad? ¿Había algunas paisanas ahí? Bueno, Zulema Rodríguez, que era una de las de Nacaome, pero las demás eran del Paraíso, de Olancho, de Ocotepeque, de Santa Bárbara. Bueno, ahí en Viamada pues llegaban casi de todo el país, ¿verdad? A internarse y excelente experiencia, muy agradable porque esos momentos no se regresan en nuestra vida, ¿verdad? Nos dejan huellas. Lo más importante es el compartir ese saber, ese aprendizaje que día a día debe estar constante en cada uno de los seres vivos, del ser humano. Ahí está culminando, creo, su graduación. Así es, sí, recuerdo que mi mamita pues fue ahí a la graduación, ¿verdad? Que fue en un cine de Dan Lee, por cierto, ¿verdad? Se me olvida en este momento el nombre del cine, pero ahí está la embajadora de Argentina, ¿verdad? Era el subdirector de la escuela normal en ese entonces y con mucho orgullo pues mi mamá siempre decía, mi hija, la profe decía, porque para ella era una emoción, ¿verdad? Fíjese que en aquellos tiempos era un privilegio la persona que estudiaba en la normalista de España. Exactamente. Normal de España, señorita de España. Sí, sí. Ya me imagino la emoción de su mamá. Así es, sí, ella, como le repito, gracias a las influencias que ella tenía, logró conseguirme una beca para Villanmada, porque en ese entonces se podía ir ya, ¿verdad? Con fines, con financiamiento propio, pero también se podía... Con beca. Las becas, ¿verdad? Y nosotros ahí no pagábamos nada. Pero el que iba con beca, me imagino que usted era una de las buenas estudiantes. Ah, no, por supuesto, siempre me ha gustado caracterizarme, ¿verdad? Como ser una de las mejores estudiantes todavía, pues me encanta leer, ¿verdad? Esa es una pasión para mí, ese es mi hobby, ¿verdad? Eso pues me instruye, me vuelve autodidacta, intelectual, lo cual es muy importante, porque de alguna forma u otra sabemos defendernos en la vida. Así es, hay algo en esa fotografía anterior, tal vez la pone el hermano Joaquín, que siempre la conserva, ya no conserva el pelo negro, porque ya tiene un poquito blanco, ¿verdad? Así es, sí, sí, por supuesto. Pero hay algo que en esa foto, cuando la vi yo me sonreí, porque es esa sonrisa. No la pierdo, no la pierdo. Dice que esa sonrisa, me acuerdo de un amigo de mi padre, don César, ¿verdad? Que Dios goce, él era también de origen salvadoreño. Y me decía, vos, Noemí, que nunca te he visto seria en la calle, todo el tiempo sonriente, y es que la verdad que yo he sido así, ¿verdad? Sonriente, humildemente, saludo a las personas independientemente de su condición económica, ¿verdad? Racial o religiosa, siempre la respeto, porque todos somos seres humanos, y eso es muy importante. Y somos iguales ante Dios. Y somos iguales ante Dios. Así es. Y hay algo que, pues, yo puse una tarjetita ahí en la mañana, donde dice muy claro que la soberbia, ¿verdad? Donde hay soberbia, habrá ignorancia, donde hay humildad, habrá sabiduría, dijo Salomón, el rey Salomón. Así es, sí. Bueno, se gradúa de maestra en la Escuela Normal de España, de Señoritas de España. Sí, sí, Escuela Normal de Señoritas. Sí, en el del Paraíso. En el del Paraíso. Ella estuvo con beca, y las personas que estudian con beca, ya sabemos de que es una persona muy preparada, una persona que siempre está con alto índice académico. Así es. Significa que se graduó con los honores como maestra. Adquiere el título de maestra, ¿y dónde empieza su aventura? Sí. La aventura aquí, ¿qué está en educación? Bueno, previo a iniciar con mi experiencia laboral, mi mamá siempre soñaba, como ella sabía que a mí me gustaban las matemáticas, ¿verdad? Vino y me matriculó en la escuela superior, ¿verdad? Que en ese entonces era la escuela superior del profesorado. Bueno, pero a veces por errores de la juventud, ¿verdad? Me incliné más al hogar, al matrimonio. Al amor. Al amor, exacto. Sí, ¿verdad? Lo cual, pues, pero como siempre me he identificado con esa perseverancia, dije, no, vamos a continuar estudiando, ¿verdad? Sacando una licenciatura y previo, pues, también al estudio de la universidad pedagógica, ¿verdad? Ahora universidad pedagógica, empecé mi experiencia laboral en una aldea de San Francisco de Coray, por cierto, ¿verdad? A Caleas número uno, La Cañada, ¿verdad? El nombre de la escuela, 14 de julio, y empecé a laborar, pues, con, solo, yo sola en ese entonces, era unidocente. Unidocente, porque parece que en ese entonces el subdirector estaba con licencia por razones de estudio, ¿verdad? Estaba en Tegucigalpa. Sin embargo, pues, luchamos por sacar adelante ese grado, esos grados, ¿verdad? De primaria, pero lamentablemente, pues, ahí solo estuve un mes, solo un mes, ¿verdad? Ya después me recomendaron de que tenía que permutar y llegué a Las Crucitas en el año... Estuve en el año 1984, empecé a trabajar en Las Crucitas. Ahí vamos a ver las fotografías, cuando está dando clases, es una fotografía ya bastante antigua, ahí la va a poner el hermano Joaquín, donde, pues, se ve, ahí está, no, ahí es en el Jícaro, Galán. Ahí es en el Jícaro, sí. Pero hay unas anteriores, bueno, ahí es donde está estudiando en la normal, de señoritas de España, allá en la... Bueno, ahí... Ahí, ahí estoy, recuerdo que era un evento, ¿verdad? De clausura, ¿verdad? De una promoción de sexto grado, ¿verdad? Y como siempre me ha gustado ser como media oradora, ¿verdad? Y me ha gustado también ser maestra de ceremonia. Quieres decir que su parte de oratoria no es de ahorita, sino que siempre ha sido su pasión. Siempre me ha gustado y cuando miro que en aquel entonces fallaba en algo, venía y buscaba instruirme. Porque yo pienso de que a través de la experiencia uno va adquiriendo aprendizaje, ¿verdad? Y que uno nunca debe pensar que ya lo sabe todo. Incluso soy bien seguidora, ¿verdad? De los ideales de este profesor argentino, Pablo Freire, ¿verdad? Que decía muy claro, nadie lo sabe todo como nadie lo ignora todo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Siempre pensaba en la liberación de la conciencia del individuo, pero ¿cómo se logra a través del estudio, verdad? No, es que es ser autodidacta. Muchas veces la academia lo forma, pero cuando uno es autodidacta crece más. Ahí estamos viendo en las fotografías anteriores que estaba con un niño entregándole, creo que es como presidente del gobierno escolar. Ah, sí. Ahí está. Sí, ahí ya en ese entonces ya estaba laborando en Jicaro Galán. Allí es en el Jicaro Galán. Allí en el Jicaro Galán fue mi primera promoción, por cierto. Bueno, en las crucitas, yo conozco las crucitas. Ajá, sí. Es un lugar, es una aldea bastante aparte, ¿verdad? Ah, sí. Me imagino que en aquel tiempo le tocaba caminar. Sí, sí, sí. No había transporte, ni motos, ni no había nada. Es decir, en algunas ocasiones pues vivía en Nacaome o en otras ocasiones pues en San Francisco de Coray. Y crea lo que era tan perseverante y entregada pues a esa labor, ¿verdad? Docente que me venía caminando desde Coray, casco urbano de Coray, hasta llegar a la escuela a las crucitas. Dejo. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de tres horas, pero... Dice que de eso nadie le puede contar. Ah, no, no, nadie me puede decir a mí, este... Ay, que vengo cansada, rendida. No. Cuando hay amor y entrega el trabajo, el cansancio es de lo menos. Sí, bueno, yo pasé también por eso, en el área rural, el campamento, en el Sartenejal, lo mismo usted, es una experiencia bonita. Acá le envía saludos a su hijo desde Tegucigalpa. Saludos amigos, dice saludos a mi madre bella. Gracias profe Lenín por esos detalles de reconocer ese personaje de nuestro pueblo. Bayron Canales, saludos a ambos, dice buen programa, siempre es importante resaltar los personajes de nuestro pueblo. Lesi Madeline Molina, Dios bendiga a esa gran mujer, llena de muchas virtudes. Alejandrina Maldonado, saludos a la distancia. Eduardo Morán, Dios los bendiga grandemente. También nuestro más sentido pésame a nuestro apreciado amigo Kenky, vale, cariñosamente, va. Así es, sí, al profesor Henry realmente lamentamos, sabe que ha habido una apreciación muy especial hacia él, verdad, no de ahorita. Sí. Con el profesor Henry, incluso hasta es compadre de mi hijo mayor, de Aníbal, por la primera hija de mi hijo Aníbal, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, llega al Jícaro Galán. Pues llegué a Jícaro Galán. Usted es maestra, pues yo pongo maestra de generaciones, porque en Jícaro Galán llegan madres que fueron alumnas. Así es, sí. Llegué en el año 1995, primero concursé para subdirección de escuelas de segunda clase, verdad, recuerdo que gané el segundo lugar en ese entonces. Y me nombraron, ¿verdad? En sustitución de Zulema Rodríguez, que la trasladaban para la guilla técnica de Nakaome. A pesar de que mi nombramiento, pues, enciera de subdirección, podría decir a pesar en ese sentido, ¿verdad? Pero sí fue una buena oportunidad, porque también me desempeñé como directora en funciones, ¿verdad? En sustitución de la profesora Teresa Martínez, ¿verdad? Y recuerdo algo que me dijo la profesora Teresa. La profesora me dice, queda esta institución educativa completa, me dijo. Está, ¿qué se puede desear más por este centro educativo? Entonces, solo la quedé observando, ¿verdad? Y muy respetuosa la opinión de ella. Dije, pues, respeto su opinión, ¿verdad? Pero ambiciones, su visión era otra. Mi visión era otra, ¿verdad? Porque yo soñaba, desde que empecé a elaborar en Jicaro Galán, soñaba con ese muro perimetral. Sí. Fíjense que mentalmente, yo decía, algún día, algún día vamos a lograr ese proyecto. Y yo quiero, la he felicitado ya personalmente en el consejo de maestro, y hoy lo va a hacer públicamente, la licenciada de Nanue Mitriguero, junto también, que hay que dar honor a la licenciada Cintia Mejía. Ah, Cintia Abrela Mejía, sí. Y el equipo de docentes que nos están viendo, y aquellos padres de familia y todo, gracias a eso se logró, pues, la gestión, la gestión y realización de ese proyecto valorado en... En dos millones, trescientos cuarenta y seis mil lempiras con ochenta y seis centavos. Ya estamos hablando, bueno, los amigos que nos ven, o padres de familia que nos ven en Jicaro Galán. Aprovechar a este profe Lenín, agradecerles públicamente a esos tres elementos de esa directiva de la Asociación de Padres de Familia, a mi querida y estimada compañera de lucha, podríamos decir, ¿verdad? A Modesta Cerón, a Mareza Vaca, al profesor Toño, que independientemente de tantas adversidades, logramos ese proyecto, ¿verdad? Y todavía seguimos con otras ideas. Ya que están tocando los padres de familia, es fundamental en un sistema educativo las alianzas administrativas con los padres de familia. Con el padre de familia. Eso hay que reconocer. El padre de familia, cuando uno tiene esas expectativas bastante abiertas hacia el futuro, vemos que sin el apoyo del padre de familia los centros educativos no pueden salir adelante, ¿verdad? Y nada más que hay que tener como el ojo, como dicen nosotros popularmente, ¿verdad? El ojo biónico para poder identificar a aquel padre que sí sigue nuestra visión, ¿verdad? Porque de hecho, pues hay pensamientos divergentes, lo cual pues en algunos centros educativos impide el desarrollo de esas instituciones. En el aspecto de infraestructura, en el aspecto educativo, ¿verdad? Pero el padre es fundamental. Tocando ese tema, sé de que usted hizo un proyecto ahorita y iba enfocado respecto a eso. Solamente podría hablar un poquito, nada más, para después seguir con la otra parte. Así es, sí. Bueno, hemos hecho varios proyectos, ¿verdad? Y usted sabe muy bien de que por mi carrera como administradora y gestora de la educación, ¿verdad? No solo me he enfocado en la parte de infraestructura, siempre he tratado de apoyar a aquel alumno que se ha quedado en rezago escolar, ¿verdad? A aquel alumno que ha tenido problemas de aprendizaje. Porque digo que hay que ayudarles, hay que ayudarles. Porque de esa manera vamos a despejarles, a quitarles esa venda y los ojos que muchas veces jóvenes dicen, ay, yo me siento apenado, no puedo hablar en público, no puedo escribir o no puedo darme a conocer que no sé escribir, ¿verdad? Entonces, como docente, nuestra labor debe de ir más allá, ¿verdad? Y sobre todo esa pasión, esa entrega a ese ser humano que demanda de nosotros los docentes ese ahínco, esa perseverancia, esa lucha por sacar adelante. Usted ama su profesión, ¿verdad? Pues fíjese que como le decía al inicio, ¿verdad? No pensaba estudiar el magisterio, pero porque quería ser perito mercantil por las matemáticas. Y modista también. Y también modista, modo que como todo joven en aquel entonces es inestable, ¿verdad? En sus decisiones. Sin embargo, pues con el tiempo uno va madurando. Y ya después dije, no, voy a ser docente. Y me encantó, me encantó. Y yo siempre he dicho algo que yo no comparto en algunos compañeros cuando dicen, es que hay que tener vocación para ser maestro. Puede ser que un 50% sea real lo que dicen, ¿verdad? Pero en concreto, esto no se requiere de vocación, se quiere de amor hacia el prójimo. Se quiere de esa perseverancia, de esa lucha. Y de que recordemos que el niño que llega a nuestras manos es para moldearlos. Es para integrarlos positivamente a la sociedad. Es correcto. Mabel Sierra dice, Dios la bendiga grandemente. Muchas felicidades, mi profe Ena Triguero. La aprecio mucho. Yo sé. Jessica Marilini Cabrera dice que Dios siempre la bendiga a ti. Siempre le he admirado por su humildad y su perseverancia, éxito. Analia Claros, bendiciones, compañera de trabajo. Gracias, gracias, profe. Saludos también a su esposo. A la distancia, a mi hijo Marco Tulio, a mis nietos. Bayron Canales, Las Crucitas Maropocay, de ahí soy originario. Y pues mis tíos tuvieron la oportunidad de recibir clases de ella. Así es, Juan Ángel Canales fue alumno mío. La mamá de este cipote, Yesenia, también fue alumna mía. Ah, bueno. Nairobi Valle dice, muchísimas felicidades, profe. Gracias, Nairobi. Que Dios me la bendiga grandemente. La admiro mucho. Saludos, profe Lenín. Usted sabe cuánto la aprecio mucho. Que Dios me los bendiga, dice Nairobi. Sí, así Nairobi. Sí, sí. Es una madre bastante respetuosa. Exalumna también. Sí, y bastante entregada, colaboradora. Bastante. Sí, Carlos Flores dice, saludos, estimada profesora Ena Noemí Triguero. Es compañera en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Ah, sí, Carlito de Tespire, de Flores. Ah, bueno. Es el actual director municipal, por cierto. Ah, bueno. Felicidades, Carlos. Orgullo. Katia Galo dice, gracias por sus consejos durante el desarrollo de mi taller de práctica en el Jícaro Galán. Fueron de mucha utilidad y en la actualidad disfruto mucho de mi trabajo. Katia Galo Juárez. Así es, sí, sí. La abogada. Abogada, sí. Y Nicole Gutiérrez, Dios la bendiga siempre, dice. Gracias, hija, gracias. Llega al Jícaro Galán, se establece en el Jícaro Galán. Ella tiene ya años, ama al Jícaro Galán. Tenemos años ya de trabajar conjuntamente con ella también. Así es, sí. Es un proyecto ya creo que de vida, es lo que estamos hablando, que ama a uno. Así es. Bueno, el día de hoy tenemos acá con nosotros en nuestro programa, Dialogando con Personajes del Pueblo, a la licenciada Ena Noemí Triguero, Maestra de Generaciones, ya nos comentó, bueno, nació en Teus, pero toda su vida ha crecido en Nacaome, Valles, Nacaome es su pueblo, pues yo creo que ahí se va a quedar también. Pues sí, yo creo que a raíz de que, como ahí crecí en Nacaome, yo era más clarita, por cierto. Pero el sol, ¿verdad? No fue escurriendo la piel, ¿verdad? En ese sentido. Pero yo me siento orgullosa de Nacaome, porque pues de ahí es originaria mi madre, mi madre, ¿verdad? Y toda la familia. Vamos a ver una fotografía donde ella está impartiendo sus clases en el Jícaro Galán. Así es. También vamos a ver las fotografías de sus hijos, que son su tesoro. Así es, son mi orgullo. Soy una madre bastante, ¿verdad? Está Lupita acá, está con nosotros y ella quiere llorar también. Sí, sí, sí. Dígales qué siente usted por sus hijos, porque uno no, aparte de profesional, también usted es madre. Así es, sí. Bueno, a decir verdad, fíjense que no he sido muy expresiva con mis hijos. Pero hoy lo va a hacer por televisión. Así es, sí, creo que sí, sí. Es primera vez, ¿verdad? Que le voy a expresar ese inmenso amor que les tengo a ustedes, hijos. Recuerden que si los regaño, no es porque quiero afectarles su parte emocional, sino que al contrario, quiero que se me formen hombres y mujeres de bien, orgullosos de su labor como docentes, orgullosos en su labor independientemente en el trabajo que se desempeñen. Porque para mí eso es muy fundamental, ser eficiente, eficaz en su trabajo y saber que ese dinerito que invierte el Estado en cada uno de nosotros como docentes o como empleado, ya sea del servicio civil, es un dinerito que le cuesta al mismo pueblo, ¿verdad? Y hay que saber ganárselo y a la vez dar esa respuesta a través de un buen producto a la sociedad que son nuestros educandos, ¿verdad? Así que amor eterno son ustedes, hijos míos, y todo lo que hago es para incentivarlos, para motivarlos, que no hay edad, no hay límites, no hay nada de que nos atrase a seguir adelante con nuestros proyectos de vida, con nuestras ilusiones, con nuestras aspiraciones, con nuestras visiones. Nunca es tarde, así que adelante. Pone, les pone la fotografía, hermano Joaquín, ahí está, ¿él es? Sí, Aníbal, Rafael Aníbal Trejo, mi hijo mayor, ¿verdad? Padre ya, por cierto, ¿verdad? Mi hijo, lo quiero bastante a mi hijo, profe, de repente, él no me entendió, ¿verdad? En aquel entonces, cuando yo lo regañaba, era un poco grosera con él, ¿verdad? Y no me quiero volver un poco nostálgica, pero él sabe que lo he amado siempre y que estaré todo el tiempo con él, mientras el Señor me lo permita. Ok, vamos a ver el siguiente hijo, ahí está, Guadalupe. Pues está mi última hija, ¿verdad? Guadalupe Noemí, ¿verdad? Algunos de mis hijos dicen que era mi consentida, pero la verdad que todos son mi consentido, ¿verdad? Porque todos son orgullos para mí, independiente de sus debilidades o fortalezas. Toda madre debe sentirse orgullosa de sus hijos y, sobre todo, no desmayar, sino que luchar constantemente, porque del esfuerzo, del entusiasmo que nosotros le inyectemos a nuestros hijos, de eso dependerá si ellos siguen adelante o se frustran. Vamos a ver el siguiente, hermano. Ahí tenemos. Pues ahí está mi querida Johanny, ¿verdad? Madre de su nieto. De mi querido nieto, del Fernando, ¿verdad? Este, un niño a quien amo bastante, ¿verdad? Que ella dice que es hijo mío, pero no, yo no, tampoco ahí no llego a ese extremo, ¿verdad? Yo los quiero mucho a todos mis hijos, pero ya cuestiones de nietos como otras abuelitas que se entregan, que hay que no me lo toques, que son groseras, que son... No, no, no. No, no, esto ya muy aparte. Ya ellos, responsabilidad de ellos, yo ya cumplí con... Y sigo cumpliendo pues con mi labor como madre, ¿verdad? Sí, vamos a ver el siguiente, hijo. Sí. Ahí tenemos, ahí está. Ahí está mi hijo Marco Tulio Trejo, ¿verdad? Es un hombre bastante intelectual, ¿verdad? Con sus características muy peculiares, ¿verdad? Pero es que es un hombre bastante recto, no le gusta el tapujo, no le gusta la farsa, no le gusta la hipocresía. Eso le creo que... Yo creo que salió a mí, salió a mí, sí, 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 salió a mí, sí. Tal vez vemos una fotografía cuando usted... Saludos a todos, ¿verdad? Así es, así es. A todos los que aprecian, los quiero mucho, a Johanny, a él, ahí está. Ahí tenemos a la licenciada Ena Núñez Triguero, a profesora, a profesora, y le digo yo también que me diga profesor, pues me encanta. Para mí, le diré que el título de ser profesor, para mí es el que ha costado y para mí es valioso. Así es. Es el primer esclavón dentro de la parte académica y uno lo siente, pues lo saborea, y cuando alguien me dice profesor, a mí me encanta también eso. Sí, es un orgullo que nos digan profesor. Sí, es la carrera más valiosa. Independientemente de lo que nos han querido llevar, ¿verdad? Que ahora hemos perdido el liderazgo, se dice. Pero yo creo que no, fíjese, porque todo depende de la entrega que tengamos nosotros como docentes. Sí. Porque yo me siento que yo no he perdido el liderazgo en mi comunidad. Al contrario, entonces todo depende. En el Jicaro Galán, gracias a Dios, mantenemos el respeto de los padres, de los alumnos y todo. Así es. Ahí está con sus alumnos. Bueno, vamos a ir viendo esa fotografía y vamos leyendo unos mensajes. Ana Guadalupe Bolayne dice saludos. Te quiero, te quiero, hermana, dice. Mi hermandita que está allá en los Estados Unidos, Lupita, ya sabes que te amo, hermana, y que, bueno, tú sabes, ese inmenso amor que te tengo, ¿verdad? Especialmente a ti como hermana, a Chayito y a Quique, pues a la distancia, ese abrazo fraterno que nos identifica y que nos ha unido todo el tiempo como hermanos. Carla Maradiaga dice, señora luchadora con muchas virtudes, muy inteligente. Diosmira Lemus, una gran compañera, una excelente profesional enfocada en mejorar la educación, no solo de sus alumnos, sino del centro educativo en general. Una mujer luchadora, bendiciones, profesora Noemí Trigueros. Desde Uruguay, Gladys Costa, la verdad, da gusto escucharla y creo que cada persona tiene ya su destino de lo que va a ser. Así es. Y usted tenía que ser educadora. Así es. No hubiese sido lo mismo ser modista, qué orgullo para la familia, Dios la bendiga. Erlin Velázquez, saludos para una gran profesional, ser humano, le apreciamos y admiramos mucho. Gracias. Una gran vecina, dice. Rafael Triguero, Aníbal Trejo, perdón, hoy comprendemos tanto amor madre que nos ayudó a salir adelante. Así es. Gracias por amarnos. También la licenciada Senia le envía saludos. Gracias a mi muñequita, por cierto, verdad, que la aprecio mucho. Allá pone celos a Wendy. Sí, ya sabía que la quiero mucho. Wendy Gallardo. A mi Wendita Gallardo, sí. María Elena Aguilar, dice, felicitaciones. Bueno, tenemos acá la licenciada, ya lo dijo, ella ama su profesión. Así es. Es que cuando uno no ama su profesión es como que ir a trabajando obligado, ¿verdad? No, es que yo pienso que uno debe de, si se matricula en determinada área de estudio, es porque despierta en uno pues esa pasión, ¿verdad? Yo recuerdo que quise estudiar matemática, ¿verdad? Mi aspiración era ser magíster en aquel entonces. Sí. Le estoy hablando como en 1987, ¿verdad? Sin embargo, después quise estudiar supervisión educativa, por cierto, profe, ¿verdad? Vino un programa de Profod aquí a San Lorenzo, al Felipe Agustínus, y lamentablemente se quería 25 aspirantes a esa carrera de administración educativa, y resulta que solo aparecimos 5, ¿verdad? Entonces ese fue el programa. Pero en eso, a raíz de, bueno, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Sí. Llegó el CUET a Nakaome, ¿verdad? Y me dijeron a mí, recuerdo mi ex compañera Rosángel, ¿verdad? Hija de mi compañera de educación de adultos, Rosy Martínez, ¿verdad? Y me dice, allá en un diplomado que estábamos sacando, que por cierto usted también estaba hablando. Ah, sí, en Tegucigalpa, fuimos a sacarlo. Sí, a sacarlo. Gestión, gestión, casi de gestión educativa. Y me dice, profe, hay una carrera de administración educativa en Nakaome. Pues chica, dije, si yo estoy en esa rama de parte administrativa, ¿por qué no sacar esa carrera, verdad? Y así fue que me encaminé y déjenme decirle, ahí está Aurora López, por cierto, Jorge Álvarez, Felicito Cruz. Rigo Aguilar. Con los compañeros que tuve yo allá en el CUET de Nakaome, Ana Geraldina, ¿verdad? Montoya. Que ellas no me van a dejar de mentirosa, pero ni con la intención de van a gloriarme, ¿verdad? Pero, ¿saben de qué tipo de alumna fui? A pesar de mi edad, ¿verdad? Me gustaba identificarse. Bueno, usted se gradúa de licenciada en Administración y Gestión Educativa. Así es. Esa es una carrera muy afín a lo que a usted siempre le ha encantado, la Administración. Sí, la Administración, administrar los centros educativos desde una perspectiva positiva, abierta al cambio, ¿verdad? Y también como gestora de la educación, considero que tenemos que ser gestores curriculares, ¿verdad? No volvernos estáticos ante modelos que de alguna u otra forma no están dejando buen legado a la sociedad, ¿verdad? Al formar a nuestros educandos, sino que están bien como frustrándolos porque no es propio de lo que ellos necesitan. No responde a las necesidades de que ellos demandan. Bueno, es correcto y ese es uno, imagínese que el tiempo como va avanzando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Al inicio usted una hora decía, pero el tiempo va avanzando. Le manda saludos la licenciada Wendy Gallardo. Wendy Gallardo, mi querida amiga. Cristian Mejía dice saludos para la profesora Ena, una gran profesional y sobre todo comprometida con la niñez. Así es. Ahí tenemos, bueno, hay bastantes saludos. Aquí Wendy Gallardo, saludos y un fuerte abrazo. La admiro y la quiero mucho, mi querida jefa. Gracias. Orgullosa de trabajar a la par del lindo ser humano. Gracias. Pero cuando le jala las orejas, no. Ahí ya no. Yo creo que llega un momentito que se va a decir, esta señora ya me aburre, pero sabe que lo hago con mucho amor, Wendy Karina, ¿verdad? Y yo soy, pues, ¿qué le podría decir, profe? Soy una discípula de profesor Ramón Gallardo. Sí, gran maestro. Uy, me enseñó bastante, así que hay que seguir esos ejemplos de nuestros padres. María Modesta dice, muchas felicidades, profe, es una gran maestra, la quiero mucho. Angie Nicole Gutiérrez, Dios la bendiga. Así es. Bueno, había un tema que íbamos a tocar, pero lo vamos a hacer como pequeño, más comprimido, resumen. Así es. Porque me ha encantado, Triguero, tenemos años de trabajar juntos y le diré que me ha encantado parte de su historia, hay cosas que sabía y otras cosas que no conocía. Así es, profe. Pero sí hay algo que es digno de admirar y me fascina verla, porque yo comparto eso también, ser autodidacta. Así es. Que es lo que estamos hablando. La academia puede formar, pero cuando uno se inclina a los libros, a leer, a autoprepararse, y bueno, usted es una de ellas. Así es. Y sé que la buscan muchos profesionales también para que usted les apoye con tesis, les apoye con proyectos, ¿cierto? Hacemos ensayos, hacemos, planificamos varios proyectos y gracias al señor le sale bien, ¿verdad? Entonces eso me enorgullece, porque, ópale, todavía no es mi triguero, puede. Entonces quiere decir que hay muchas personas que ven la profesora Noemí humildemente, pero quiero decirle que ella trabaja en su casa colaborando con muchos estudiantes universitarios, trabajando con ellos conjuntamente, haciendo ensayos, haciendo tesis, haciendo informes. Trabajo con adultos. Trabajo con adultos también. Sí, sí, sí. Y, ópale, significa que la licenciada Noemí Trigueros es una persona muy preparada, una persona que ama su trabajo como docencia, también es una gran administradora, una gran gestora, ya dijimos, un gran proyecto que acaba de manejar, y aparte de eso, pues, colabora. Pero hay un tema que lo vamos a tocar así como en unos cinco minutos. ¿Qué está pasando hoy con los niños? ¿Por qué hoy los niños que llegan al centro educativo no son los mismos que teníamos antes? ¿Por qué hoy los niños quieren que el maestro los mime tanto? ¿Por qué también llegan ya con aquellas malas palabras que tal vez no conocen ni el profesor, ni el profesor, y ahí llegan con aquellas malas palabras? ¿Qué está pasando en las casas? En las casas. Fíjense que... Vamos a ver una imagen ahí, pero sí, donde hoy los padres de familia veneran a los hijos, y estamos de acuerdo hasta cierto punto, pero me gustaría escuchar su opinión, porque ese era el tema que traíamos. Así es, sí. Bueno, pienso de que, de alguna u otra forma, por lo general, el padre de familia está perdiendo esa autoridad. Una, por temor, he escuchado a muchos padres que dicen, no, es que si no me va a reportar a la fiscalía, e incluso el mismo hijo le inyecta ese miedo al padre de familia, ¿verdad? Porque lo amenaza. Entonces yo digo, no, nosotros los padres en todo momento debemos de tener esa autoridad. ¿Por qué razón? Porque recordemos que de la orientación, de los consejos, de los valores y principios que le fomentemos a nuestros hijos, de eso dependerá lo que ellos van a hacer en el futuro. Pero si yo lo dejo, que ellos actúen de una forma de libre albedrío, por decirles algo, esperemos lo peor. Entonces no perdamos, padres de familia, esa autoridad que el mismo Señor nos lo ha dado. ¿Para qué? Para que formemos hombres y mujeres de bien. Y así como se le da amor al hijo, hay que darle siempre una sancioncita, ¿verdad? Sancionarlo. No drásticamente, como hacían nuestros padres anteriormente, que de repente eso funcionó, ¿verdad? Porque somos lo que somos hoy. Sí, sin embargo, porque recordemos que el mundo está evolucionando, ¿verdad? Y que ya las medidas disciplinarias ya no son las mismas de aquel entonces, ¿verdad? Sin embargo, pues no desmayemos. Los principios se forman en el hogar. Y algo que he dicho siempre, los valores son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que se enseñan en escuelas, ¿verdad? No se los enseñamos propiamente a inyectárselos, abrirles el cerebro a la luna y usted va a ser así porque adoctrinarlos. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo con el adoctrinamiento. He sido bastante opositor a aquel señor que existía en aquella época, don Adolfo Hitler, ¿verdad? Ajá. Que más que todo manipulaba la mente del ser humano. Y eso no es correcto, ¿verdad? Nosotros tenemos que fomentar ese principio, ese amor entre hermanos, ese amor entre el vecino. Déjenme decirles que gracias al señor durante mis años de existencia en Nakaome, no van a decirles a profesor a una de mis pleitistas. Ni con mis mismos hermanos, ni con los primos, ni con las primas, ni con nadie. ¿Por qué? Porque yo he dicho que uno debe tener bastante paz espiritual. Es lo más correcto cuando uno tiene paz. Vamos a ver un video que era el tema sobre la parte de qué está pasando hoy con los jóvenes, los hijos en el hogar. Muchos adolescentes de hoy maltratan a sus padres y profesores con facilidad. Viven en una anarquía total que les hace creer que son los dueños de este mundo. Viven en la cultura del todo fácil y del no esfuerzo. Antes se agradecía por la comida que los padres ponían en la mesa. Hoy se quejan si no les gusta el menú que se les ofrece. Antes los jóvenes tenían un tiempo medio para ver televisión y apenas dos canales y se respetaba sin registrar cuando los padres querían ver sus programas favoritos. Hoy tienen todo a su alcance y ningún control de tiempo o contenidos. Antes había espera, hoy lo tienen todo al alcance de un solo clic. Antes se jugaba más en la calle. Se compartía y se aprendía de los demás. Hoy se encierran en sus cuartos, en su mundo, en su egocentrismo elevado y creen que lo saben todo. Y de ahí ven a los demás por debajo del hombro. Antes respetaban al profesor. Hoy se ríen de él y de su forma de vestir. Antes eran castigados cuando se portaban mal en la escuela. Hoy son idolatrados por los amigos y creen solo en el poder que tienen y que las leyes los amparan. Los jóvenes de antes tenían horarios y obligaciones. Hoy tienen el libre albedrío al alcance de sus deseos. Antes los padres controlaban lo que hacían, dónde iban y con quién se juntaban. Hoy los padres ignoran todo eso, condenados a jornadas de trabajo interminables por el afán de ganar más y más. Antes había horarios de vuelta a casa. Hoy la vuelta a casa es de su elección. Antes los jóvenes tenían largas pláticas con el papá o la mamá. Hoy apenas un hola o un adiós ya vendré más tarde. Antes se respetaba al padre o la madre bajo todo concepto. Hoy solo respetan e idolatran a famosos cantantes o a los influencers que siguen como si fueran dioses. En resumidas cuentas, los jóvenes de hoy no dejan de ser víctimas de la misma sociedad y de la cultura en la que vivimos. La cultura del ya y el yo decido sin importar nada ni nadie. Debemos ayudar a nuestros jóvenes, enseñarles qué es el esfuerzo y por qué cuesta tanto conseguir las cosas, poniéndolos a ellos mismos a probar acerca de estas tareas, darles menos y hacerles lograr más. Darles la red de pesca y no el pescado ya capturado. Hablarles más de los horarios y las obligaciones que se deben realizar todos los días, debemos ayudarlos con el ejemplo, dándoles más tiempo de amor y de amistad de calidad. Debemos aprender a estar con ellos, no sólo a tenerlos en casa, porque debemos cuidar de ellos. Es muy diferente tener a tu hijo en casa que estar con tu hijo en casa. El tiempo que les brindamos de calidad es muy importante, ya que con él podemos forjar personalidades pilares y de mucha fuerza de voluntad, personalidades respetuosas y bien estructuradas. Menos juegos y pantallas y más actividades con la familia. Debemos empujarlos más para que aprendan a vivir la vida de verdad y menos darles la manita para que crean que el mundo allá afuera es tan fácil. Debemos dejar de pensar en esa frase de hoy les damos todo y ya de mayores la vida misma les enseñará. Porque si de jóvenes no ven la realidad, cuando lleguen a la edad adulta, sólo les esperará frustración, fracaso, insatisfacción y por supuesto, e incluso, adicción. No criemos monstruos inútiles, sino jóvenes fuertes y valiosos, que saben lo que les espera en esta vida, que saben lo que les espera allí afuera. Menos Walt Disney y más vida real. ¿Qué podría decir así, licenciada, de este video? Pues, realmente, todo responde a este sistema económico capitalista, neoliberal, ¿verdad? Donde hay una lucha de sobrevivencia a diario y, lamentablemente, pues, este mismo sistema económico está tocando bastante la parte más sensible, ¿verdad?, que es la alimentación en los hogares. Razón por la cual, pues, muchos padres salen, ¿verdad?, a buscar ese pan de cada día para poder llevarlo a su hogar. Sin embargo, pienso de que, así como nos entregamos en ese afán de mejorar nuestras condiciones de vida, ¿verdad?, ya sea en cuanto a tener una casa bella, en cuanto a darles el pan del saber o, perdón, o también el pan como alimento, ¿verdad?, en nuestros hogares, debemos dedicarles un tiempo, un tiempito de exclusividad y decir, apagar ese celular si es posible, cuando estamos con nuestros hijos, y decir, no, este tiempo es para mis hijos, porque quiero escuchar cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, recordemos que la juventud en esa etapa es inestable emocionalmente, y si nosotros no buscamos esa manera de comunicación con ellos, lamentablemente nuestros hijos buscan esos amigos de pares, ¿verdad?, que no les aconsejan nada de bueno, sino que más bien los motivan a seguir malos caminos. No desmayemos, la lucha no es fácil, y algo voy a traer a colación, una cita bíblica, ¿verdad?, edifiquemos nuestra casa con sabiduría y con prudencia afiancemos, no es fácil, pero no es imposible ni difícil, como padres que somos, luchemos, esa madre de familia que vende su tortilla, esa madre de familia que va al mercado a vender verduras o que anda en la calle, yo sé que llega a su casa cansada, amargada muchas veces, ¿verdad?, pero recordemos que nuestros hijos esperan ese pequeño amorcito, ese hálito de esperanza de que nosotros le vamos a crear ese entusiasmo de seguir adelante independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Bueno, el día de hoy hemos tenido acá en nuestro programa a la licenciada Ena Noemí Triguero, una persona pues que ya dijo y manifestó, una persona con aquella energía, con aquella actitud positiva y perseverante, una persona que viene de un hogar humilde donde su mamá le inculcó el amor al estudio, ella quería caminar hacia unas carreras, pero Dios la llevó, como lo dijo la amiga Gladys Acosta desde Uruguay, que le envía saludos, ya estaba ya predispuesta que iba a ser una maestra y quiero decirle que es una gran maestra porque tiene algo que muchos maestros nosotros le manifestamos, es el amor por su trabajo, el amor por su docencia. Es así de que ha estado con nosotros, es una maestra que estuvo en la escuela Francisco Morazán, en el Instituto Terencio Sierra, ha sacado diplomados, también ella tiene su licenciatura en administración y gestión educativa, que le sacó con muchos amigos también, que son directores, es una maestra de generaciones, y tiene algo que yo siempre le digo, de que tiene aquel amor por su trabajo, siempre es una maestra muy anegada a la institución donde trabajamos conjuntamente. Licenciada, el tiempo pues... Lamentablemente es poco, ¿verdad? Sí, pero bueno, me gustó mucho escucharle su historia de vida, porque el programa en eso se enfoca, escuchar la historia de vida de nuestros personajes para que sirva como un modelo a seguir. Y aquí ante mí tengo una persona humilde, pero su humildad es una cosa, pero su sapienza es otra cosa. Y es una mujer que es autodidacta, trabaja con muchos jóvenes, ayudándoles, haciéndoles tesis, haciéndoles proyectos, haciéndoles informes, allá en su casita, humildemente, pero como dijo, la humildad es lo más bello. Entonces me gustaría, licenciada, le agradezco mucho, me gustaría que se despidiera de su familia, de sus amigos, de aquellos grandes héroes que para nosotros son los grandes héroes en educación. El héroe, la pieza más importante, no es tanto los que están administrando, sino que es el docente. Así es, sí. Muchas gracias, en especial a usted, profesor Lenín, ¿verdad? Por este espacio. Muchas gracias a esos televidentes, ¿verdad? Que nos están llevando ahorita, pues, a través de nuestra historia, a través de este programa, ¿verdad? Mi mensaje a todos los docentes, la lucha es constante, ¿verdad? Es un lema que se ha dicho en las calles muchas veces, pero la lucha es constante en el sentido que debemos de ser perseverantes. No debemos de sentirnos amedrantados ante tanta anarquía organizada que ha creado el mismo sistema económico neoliberal, ¿verdad? Debemos de ser personas entregadas con voluntad y sobre todo contribuir a ese, a educar a esos jóvenes que esperan mucho de ustedes como docentes, no importa la edad. Yo soy de las personas, profe, de que la edad no marca la capacidad intelectual del individuo. Ni la ropa. Ni la ropa. Siempre somos jóvenes de espíritu y eso debemos de mantenerlos todos, no llevar problemas a los centros educativos. Allá debemos de disfrazarnos como docentes que somos, ¿verdad? Los problemas hay en la casa, ¿verdad? Los profesores tenemos problemas económicos, eso es normal, pero no quiere decir que eso nos va a marcar o etiquetar y que vamos a inyectar negativamente ese sentir, ese pensar de nosotros en nuestros alumnos. No, nuestro papel es de contribuir a esa parte psicológica, emocional de nuestros alumnos y a la formación del capital humano como buenos hondureños y buenas hondureñas. Muchas gracias, que Dios los bendiga y gracias por este espacio. Ligenciada, gracias a usted por estar con nuestro programa y hay un pensamiento donde dice que, bueno, muchas veces solamente Dios sabe nuestro futuro. Así es. ¿verdad? Y acá hay una niña que, bueno, es niña porque fue exalugna de nosotros, Andredita Reyes. Ah, sí. Saludos, profesor Noemí, se le admira, se le aprecia mucho, lluvia de bendiciones en su vida cotidiana. Gracias, gracias, Yadira. Y igual para usted, profesor Lenín, bueno, ella la tuve en el programa, le cuento. Así es, sí, yo recuerdo. Con mi programa, con otras dos niñas de lagartillo y que hoy son abogadas, una es abogada y todo eso. Así es, Bueno, le damos gracias a Dios por estar acá con ustedes, haber tenido la oportunidad de tener la licenciada Ena Noemí Triguero, haber escuchado su historia de perseverancia. Es así que esperamos verlos todos los viernes, aquí en nuestro canal Telesur, canal 33, ya tenemos más de seis años de estar acá llevando o rescatando la historia, nuestra cultura a través de esta casa de estudio para ustedes. Así que Lenín Burgo se despide de ustedes, bendiciones y siempre con actitud positiva y perseverante. Buenas noches. La administración de Telesur, canal 33, no se hace responsable de los comentarios y opiniones vertidos en el espacio que acaba de finalizar, ya que son responsabilidad de sus directores.